Los comunistas que han cambiado muchísimo desde la caída del muro de Berlín son países que desde el punto de vista de modelo de familia combinan dos características. Son modelos de doble ingreso, pero extremadamente tradicionales en cuanto a quién es responsable del cuidado, que son las mujeres. Antes, en el periodo comunista, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo era igual que la de los hombres, ahora ha bajado muchísimo, se han recortado los servicios para las guarderías, los servicios para el cuidado de las personas dependientes, se ha producido un proceso de refamiliarización y cuando veis los gráficos de participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha bajado muchísimo, muchísimo. Ha sido un retroceso desde este punto de vista enorme.